Y se salvó Magdalena, la quiso, murió la... ...de muy buena forma. Y aquí se verá el zombio, ojo con Núñez, prepara a la derecha. La desconcentración, gran parte de la defensa corriendo hacia su arco. Busca gusto, cambia toda por la izquierda para Harding, un pa' un pa' Danger. Y va a pegar Harding, ¡está! ¡Y el portero! El enganche hacia adentro en la primera jugada que tiene Harding desde que ingresó. Desde la izquierda hacia el medio. Jimmy, desborde de cisterna, sacó central a la área. Respuesta de Pilla, pelota, suelta, ven el disparo de Zamorano. No daba tiempo para controlar, un buen centro por el sector izquierdo de cisterna. Pilla que la saca ahí. Le aparece Zamorano de primera, pero es uno en medio. Le va a pegar Castillo, le sacó. Le dejaba el mejor ángulo, su mejor perfil. Con el paso del cister Cortés, anticipa a Busto, le da. Busto levanta la cabeza, 28, 30 metros. Bueno, Magallaria para contener esos dos balones que tuvo mi hermano Maripi. Ojo que viene Marcel, viene Cortés, ¡tá! ¡Por Rodríguez! El portero. Y ya anda con este Panfino. Y trabaja el gran 2, delante de la Rekinus, que al medio le va a pegar de primera. La distancia siempre es positiva, lo habíamos dicho. Gran jugada que parte de Cañete. Tiene la distancia donde Rodríguez reacciona de muy buenas formas. Con lo justo llega este Panfino a voltear. Ahora, acá está parada, parada, parada. La pelota se metía. Y después resuelve cuando la pelota se le metía por arriba. Me parece igual de... Acá está Bías, la pelota al punto, ¡perá! ¡Cabezazo! Y 6 y 7 minutos del primer tiempo. Muy buen cabezazo de Muñoz. Contra el palo derecho. Y una de las figuras que ha tenido Magallanes en esta temporada. Más allá de que le patean poco. Buena intervención del portero para evitar. Con un cachetazo de la mano de él. La pelota, atención. Combina con Ribery Muñoz. Buen enganche. ¡Pasó Muñoz! Rodríguez. Segundo estrés de Carbóton. La pelota que da más. A ver cómo la terminan los pontos. Existencia de Michael Silva para Roble y el segundo. Roble y el segundo. ¡Tapo! Rodríguez. Ramón Doris. ¡Aquina ropa! Luego en la segunda pelota de todo. ¡Se ha salvado Magallanes! O no salvó Rodríguez, mejor dicho. Buena, buena. Jugada la que arma la melotilla en esta salida. Después un tiro de esquina a Magallanes. Michael Silva rápidamente buscando a Roble en el sector derecho. Muy bien Rodríguez. Pelota suelta. Viene Méndez. Pasó lo más. ¿Cuál? ¡Se viene Méndez! Opción para Portobón. Se mete el área. Méndez. ¡Rodríguez! Pelota suelta Rodríguez. Atentos que lo perdió en la salida Magallanes. Dine con todo esporte. Resiqui que viene el centro. ¡Le va a pegar Edson! Un gol de partida. Ahí está la presión que pone sobre la salida de Magallanes. Centro perfectamente ha evitado Butch. Muy bien la definición. Pero mejor lo que hace Rodríguez. Aguanta más allá y se tira el final. Cruza el pie. El que juega en corto es Francisco Lara. Con Arias. Lara. Centro al área. ¡Tapo Rodríguez! El que busca Lara. El palo más lejano de Rodríguez. Que resuelve de buena forma entre muchos jugadores. El descuento de este partido. Centro de Luna. ¡Cabezazo! Con su pierna menos hábil. Que recorre 30 metros. Para que la sierra le... Va Castillo. Pasa y pasó Molina. Apreta Molina. Le da... Porque viene Edwin. Solo perría. Solo perría. Rodríguez perría. Ojo que viene Castro. Viene para el empate de Cardani. ¡Tapo Rodríguez! ¡Tapo Rodríguez! Alfred. Ábalos y la acción personal. ¡Ábalos! Aquí está Carlos. Disparo de Hernández. Balón suelto. No llegó Cortés. Insiste. Muñoz. ¡Tapo Rodríguez! Pilla. Duma. Duma pilla. El balón arriba. Para Mori y el empate. ¡Tapo Rodríguez! Tiene empezado el segundo tiempo. Los pilla muy desconcentrados. Poli Sagredo está muy solo. Se me fue Rodríguez. Era el empate del partido. Te voy a dar un solo número y te va a demostrar la importancia que tenía el puntero izquierdo. ¿Cuál es el dato? Acevedo. ¿Quién se verá a la cancha en el Kike Nelson? En la película de... Pero me parece que pedía aquello, ¿no? Que le pidiera a él. Sí, porque venía cerrando de todas maneras esos peces. Está de frente al arco, ¿no? Parece que era la posibilidad de regresazo de Pernilla. Eso en el pivoteo. Antes, eso sí, llega a Piñero. ¡Rodríguez! Cortés. Mira a Lucema. Rodríguez. Arangui. Iba Marco Sebastián Pol. Piñero y el balonazo largo de Rodríguez para buscar a Manuel Bicuña en una sola intermedia de la cancha. Retrocediendo con Piñero. Rodríguez. Levanta Gazzón. Pino. Cierre de Barzalito a Pilla que estuvo oportuno. Uy, la presión de Carusca sobre Rodríguez que termina que es reventando esa pelota. Debo encierre de Rodríguez. Al lateral izquierdo a Espinoza para tratar de ir justamente de cortar ese circuito que tiene Magallanes. Cortés. Ojo con la presión. Piñero. Rodríguez. Después le preguntaron. O eso lo sabrán a las 20, 30 horas. En lo que viene después, Cobreloa y San Luis. Acá está ganando Magallanes. 1 a 0 Deportes Puerto Montt. Está por anunciar los descuentos. Y los jugadores correrán para aprovecharlos. Pero si estás en Mundo Especto y si no corras, porque los descuentos son permanentes. Desincríbete en Mundo Especto.cl. Atención que carga Zapata. Zapata y el cuarto Zapata. Zapata y el cuarto Zapata. El cinto de Isavidra. Punto penal. Saltabrinta. Se suba al trampolín Rodríguez. Dando el contragolpe. Y afirma que se mire con todo el power. Upa, upa. Peligro. Acá está Jormán Zapata. Ataca dos. Defiende dos. Atención. Ojo. Zapata. Barón para Cortello. Primero. Le da. Que reverse con Bastión San Juan. Otra parte pública. Pelota al área. ¿Para quién? Para San Juan. La pelota de Rodríguez va a salir rápidamente. Buscando el contragolpe. El cinto de Magallanes. Upa, upa. Afirmate que se palma la diagonal de Nico Masturana. La salida de Rodríguez. ¡Viva! Gira le dice a César Cortés. Parecía Manu. No la dio después porque me fue justo para el otro lado. Este. La pinta de Marco. Ahora sí. Viene el envío de Medel. Pelota cerrada. ¡Ah! Rodríguez. Hacía un contratiempo para tomar esa pelota. ¡Viva! ¡Viva! Buscando la salida express al juego rápido con Vicuña. Atención con Riveros. La tiene Riveros. Le pega Riveros. La personal de Riveros que no funciona. Ahora sí, Luis Marín. Votamos todos. Es hora. Buenas salidas. Un pase preciso para Bayro Riveros. Balón bombeado. Para Reyes no llega. Rodríguez contiene y en bolsa. 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 Rodríguez contiene y en bolsa.